Antes que todo, pues quiero felicitarlos porque si están aquí es que están buscando algo. Hay personas que están buscando mejorar sus finanzas, hay personas que están buscando mejorar su salud, hay personas que están buscando mejorar sus relaciones, pero algo están buscando. Así que yo los quiero felicitar. Y esa es la parte esencial de este negocio. Bueno, antes que todo, ¿cuántos de ustedes alguna vez había visto un chino de Guayama hablando español? Pocas manos. Yo se supone que les hablara de por qué este es el momento oportuno, pero yo creo que típicamente eso ya no hay que hablarlo. Constantemente vemos información de que las personas, compañías cerrando, familias teniendo retos financieros. Y por eso es que yo veo que no es momento de decir por qué es el momento oportuno. Ahora, este modelo de negocio es excelente. ¿Cuántos de ustedes, 500 dólares extra mensual, le cambiaría su vida? Y para los que no levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes, 1000 dólares extra mensual, le cambiaría la vida? ¿Cuántos de ustedes, 1000 dólares semanales? 2000, 3000, eso es el potencial que este negocio brinda. Pero cuando tú miras eso, tú te pones a pensar, este negocio, ¿cuántos de ustedes ven este modelo de negocio y es como que no lo entienden? O se hacen preguntas, ¿realmente por qué hay que estar buscando personas, por qué me invitaron a esto? Porque aquí hay personas que probablemente vinieron invitados, otras personas fueron obligados. Pero lo importante es que estás aquí, pero no entiendes. Hablando del chavo que dice que él fue a Burger King hoy, si existiera un Burger King del tamaño de Calle, así una estructura bien grande, ¿puede ser el fast food que más vendería en todo Puerto Rico? No, porque estos modelos de negocio no se basan en estructura, se basan en lo que es distribución. Y cualquier distribución, las compañías o personas que más alcance, tenga a un end consumer, a un cliente final, puede lograr mayor volumen. Y eso es lo que se trata de este negocio. Nosotros no estamos buscando crear un edificio, porque a veces tenemos este negocio y decimos, probablemente se podrá generar tanto ingreso, porque no hay paredes, pero ¿qué? Es distribución. Y yo siempre hago ese ejemplo, porque lo primero que me interesa es que la persona entienda por qué la distribución. Lo que estamos buscando es llegar a un alcance mayor. Y tú dirás, ¿la distribución tendrá poder? Totalmente. Tú miras el book of lease de Caribbean Business, de aquí a Puerto Rico, y las primeras 10 compañías, mayormente, ¿cuál es su puente de ingreso? Distribución. Tú miras las personas más adineradas de República Dominicana, ¿ustedes creen que son su puente de ingreso? Distribución. Mira México, mira Colombia, mira Brasil, todo es distribución. Y nosotros tenemos la oportunidad de formar parte de ese modelo de negocio. Y entonces, ¿qué es el modelo nuestro? Esto es nuestro modelo, no es nuevo. Muchas personas dicen, como yo digo, el hecho de que tú no lo hayas escuchado, no significa que sea un modelo nuevo. Este modelo lleva más de 50 años y todavía está aquí. Es un modelo de negocio que no importa, es como dicen, a prueba de economía. Si tú te fijas, en los años 80, ¿qué había? Tocadiscos. Hoy día, ¿existe nuestro tocadiscos? No, fueron reemplazados por los cassettes, fueron reemplazados por los CDs. Y ahora hoy día, ¿qué existen? iTunes, existe YouTube, existe Netflix, el mundo cambió. Y este modelo de negocio todavía sigue. Esa es la visión de lo que nosotros estamos presentando. Nosotros, es bueno el producto, pero el producto está el tomándolo. Y como dicen, quedarse en el closet, no comentarlo con nadie, no te brindas mejor a tus finanzas. Este negocio se trata de hablar, ir creando, ¿qué? Una distribución. Así que, de mi parte, le quiero desear mucho éxito por darse la oportunidad, no de hacer bebas, sino hacer algo por su vida. Yo no sé cuáles son las metas y sueños de cada uno de ustedes. Sea un carro nuevo, sea saltar una deuda, poder pagar la escuela de los niños, lo que sea. Lo importante es que este modelo de negocio es algo que te puede brindar una solución. Así que, de mi parte, buenas noches y los dejo con mi hermano. Gracias.